San Jerónimo trabajó mucho por el bien de la iglesia y se interesó por que otros entendieran la palabra de Dios. Esta gran inquietud finalmente lo llevó a ser la primera traducción al latín de la Biblia. Por eso es conocido como el padre de las ciencias bíblicas. Murió en Belén en el año 420.